Bienvenidos a un nuevo video, si no se han suscrito, ¿qué esperan para hacerlo y no perderse ninguna de las mejores noticias? Equipo Naranja pierde puntos por el comportamiento de Limón, esto tras una competencia en la que observamos que Limón no dejaba pasar a Edgar, e incluso el competidor Edgar dice que Fernando, conocido como Limón, lo golpea. Vemos como Limón le explica al señor la voz de que él le dio todo el espacio a Edgar, pero este combatiente dice que no lo aprovechó, no salió y no se movía y que él no lo golpeó. ¿Ustedes qué opinan? Sigamos viendo el video. Él se quedó ahí frenado, o sea, tampoco voy a esperar yo a que él haga paseo, le di todo el espacio para salir, nunca salió. El señor la voz se molesta y le dice a Limón que es un comportamiento antideportivo y además les quita 10.000 puntos al equipo Naranja. Por supuesto, al respecto su equipo se molestó y también Eduardo habló, escuchémoslo. Pero creo que una sesión igual le tuvieron que haber hecho a la señorita Angie, que a ella no le dijeron nada y ahora sí, entonces no sé qué van a hacer ahí. Vemos la molestia que tiene Eduardo, conocido como el papi combatiente del equipo Naranja. Él exige que también Angie sea castigada por la actitud que tuvo en programas pasados que fue antideportiva donde lo golpea. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Ahora bien, escuchemos a Edgar. No se trata de eso, Limón, yo no sé por qué te pones así de alzado. O sea, él me dice, todavía me grita, todavía te duele, sabe que me pegó. Pero no se trata de eso, yo creo que hasta muy poco le han hecho, porque la verdad el equipo no merece perder 10.000 puntos por una actitud que él no puede controlar. Definitivamente, Edgar le molestó todo lo que sucedió con la competencia, y hasta dice que es muy poco el castigo aunque su equipo no lo merezca. Pero al respecto, Limón se molesta demasiado y le dice que hizo todo eso porque él iba perdiendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo golpeó o no lo golpeó? Por otro lado, veamos el video donde Limón confiesa que sí bloqueó el paso. ¿Te estás victimizando en algo que yo simplemente bloqueé el paso? ¿Bloqueé? Sí, lo acepto, te bloqueé. Y más que todo eso fue lo que al señor La Voz le molestó. Yo sé lo que dice, yo metí mi pie en el tubo, no te golpeé, me estás acusando que yo te golpeé con la rodilla. Y por lo tanto, vemos a un equipo naranja molesto, pero diciendo que de igual forma le ganarán al equipo azul. ¿Será eso, verdad? Bueno, ya viendo el video, ¿ustedes qué opinan? Recuerden que faltan 24 días para la final, y ahora el equipo naranja avanza con menos puntos. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video.